Anda, acércate esa botella de vodka, vengo con el maiki, con José Rey la mota En este ritmo, culos en pompa, somos la coca que a ti te vuelve loca Yo solo llevo encima dos copas, trae el veneno pa' mi y pa' mis compas Fundo como quiero en solo un compas, no voy topedo, ellas cortas de ropa Otra, otra, no me importa lo que digan, no me meto drogas y chupitos de tequila Puro mis heridas con sal y limón, de un mundo la salida o se ha salido el sol Solo quiero alcohol, voy con mi hermano el Brian, fumando rock and roll, yo soy un sangre fría Litros en el parque, fuck policía, salimos por la tarde y volvemos por el día Compongo pasión en los bombos, en este rondo tonto te quedas sin fondo Mil disputas pero puta no me escondo, no cambio mi ruta, voy por caminos hondos Estilo de dos rombos, reventando un corros, expresión de asombro, humo de corros Con cara de la corro, a estos gichos no me junan, no pidas socorro chula, no paso ni una Vuelvo a casa con el sol o con la luna, griego del alcohol o este porro que me ahuma Son dudas lo que invade mi cabeza, vivo desesperado, sí, litros de cerveza